Música Multimedio nos ha sorprendido en dos eventos aquí en la emisora El primer evento fue... ¿Pero qué decir primero cómo llegó? Él llega aquí y le decía Marenco, señor Marenco me permite... Señor José, señor José Señor José, usted... bueno, señor José como sea, Marenco no es para bolas Señor José me permite poner el teléfono aquí que es que... Sí, sigue niño, sigue niño, sigue, sigue Hasta hace unos días, ayer, antes de ayer que le dije ¿Quién carajo eres tú, Marenco? Fíjate tú que ya, 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 ya uno dice, fíjate cómo cogió confianza Y hoy es que yo no llegaba porque estaba haciendo una vuelta Y ya Guti Pedio dijo, si no viene... Si no viene a ver, yo arranco el programa Yo arranco Ya está pidiendo Tiene la varita Como el man que llegó a pedir trabajo en una orquesta Y dice, no, te vamos... ¿Tú sabes tocar el bombardino? No, tú sabes tocar... ¿Y qué quieres hacer? Yo quiero la varita esa Ah, bueno, él quiere la varita Vamos a leerla... Este es un mensaje importante para la gente que va a tomar sus traguitos Y este mensaje quiero que se lo graben Sí, señor Con ustedes, señoras y señores Barranquilla está en alerta Por lo que le pasó a Pacho Por andar de fiesta en fiesta Lo acarició el violador de borracho Le dio su buena tanda Ahora sí dejó la parranda Sí, señoras y señores Se les dice a los turistas Y a todos los barranquilleros Al salir de una fiestecita Cuidado, amanecen en cuero Parece una maricada Pero es la pura verdad El que tome más de la cuenta Ya sabe lo que le pasa Si no te coge en la fiesta Él llega hasta tu terraza Pila que te lleva a los cachos El violador de borracho Sí, señor El pobre está enislado Miren lo que le pasó Rumbiaba el sábado pasado Y el violador se lo llevó La familia está preocupada Porque tiene un ardor atrás Sí, señor Ya pasamos un informe A la respectiva autoridad Mucha gente está conforme Porque hace un bien de verdad Amigos, si va a tomar Mídase en la realidad Es como extraterrestre Ese bendito violador Métase donde se meta Está en el puesto mejor Él siempre está en VIP Ese violador Es así Sigue Marenco Dale, sigue Marenco Sigue Marenco Dale Él cree que me va a ganar Esa es su pobre quimera Pero Pepe va a llorar Cuando le dé su palera Pepe, ten cuidado Que Marenco está mareado Vamos a ver mi cuate Quien aquí es más valiente No ves que soy cuarto bate Te voy a arrancar los dientes Pepe está terroritano Marenco te están pa' la mano Que cuando me ve Pepe dice asustado Marenco me va a joder Porque yo paro peado Pepe, ten cuidado Que Marenco está mareado Que me tiene mareado Amigos, ni se imaginen Su aliento está combinado Con chirrín, chiricterín Pepe, ten cuidado Pepe, ten cuidado Y soltando el entierro Y soltando el llanto El llanto está ahí ¿Cuál es? El villo Caracas Este es Paco El nombre de la colección de música Nunca te metiste un tabaco Paco, dime la verdad Estamos en carnaval Tú no puedes Tú tienes que confesar A mí me prohibieron el cigarrillo Por las mil dólares En el 61 Y a partir de ahí Pero tú Pero tú Tú te los metías Antes del 61 Fumaba el Pie Roja El Chester El Chester El Malfleto El Lucky El Malfleto El Chester El Chesterfield El Cool El Cool El Cool Tú también Tú te los culpabas ¿Recorda el Chino Fumón? El Chino Fumón El Chino Fumón Que también fue más del Cool Bastante cool El Chino Fumón Oye Paco En aquella época Uno era tímido Por ejemplo Cogía y abrazaba a la muchacha Y como que uno Que se emocionaba demasiado Tú nunca te emocionaste Así que Que te metieran Una cacheta Y que no se emocionan En carnavales ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lo es! Sí Es que lo que pasa Es que los carnavales De ahora No son los dientes Sí Ya me entiendes Porque la batalla de flores Llegaba al Paso Bolívar Ajá Por 20 de julio Ajá Y la carroza Iba por todo el Paso Bolívar Hasta la 38 De la 38 Otra batalla de flores Y guardaban la carroza En la 72 con 46 Pero mira la vaina Yo sigo ¿Crees que Paco No se metió su tobacco? Es que me cuesta trabajo Creer Y el chico Que Paco Diga la verdad Yo sí fumé tabaco Pero tabaco roja Ajá No quiere confesarlo Porque en aquella época Era una vaina dolorosa Y tal Mira ese pelón marihuanero Y lo puede ver Pero hoy en día Ya la vaina se maneja No nada Tú te ves que no Pero cierto Todo lo que te digo A ver Que yo duré 48 años Metido en la mata de la marihuana Porque yo duré Yo duré En el barrio de la Seira Que era la mata de la marihuana Viviendo 48 años Por eso es que me cuesta Pero qué Bueno de pronto Tú no la fumabas Pero la aspirabas Ahí entre tantas humaredas No te ibas a quedar Por eso Por eso A ver Vente a estrada Le dijo un amigo nuestro Ajá Le dijo Tú eres burro Y él le contestó Respetame Respetame Y le dijo Si no eras burro Porque fumabas Eras burro ambiental Pero que estaba En el medio ambiente Claro Paco Ahí Tú crees que El que anda con la miel Algo se le pega Es que los marihuaneros Del barrio de la Saiba Ajá En el 54 Iban a fumar la marihuana Lo que hoy en día Es el bosque Porque el bosque Lo invalieron En el año 59 Ajá Que dejó Deseo de ser Boga Deseo de ser ¿Cómo se llama? Montaña Porque ahí La Saiba Llegaba hasta La calle 60 Pero en esa época Tú la veías Cuando la envolvían Los manes Ah no Sí La enrolaban La enrolaban Aquí lo confían No te preocupes Que yo le saco Yo le saco Y la goma La saliva La saliva Ay Él es Él es La pasada por la boca Aquí va pegado De que yo en el carnaval En 1958 Estos ojos Que han de comer Solo la tierra Algún día No los gusanos Los gusanos Algún día Vi fumar a marihuana En el carnaval A Daniel Santos Pero en pipa Ah Él la fumaba En la pipa En la pipa Gumbel Sindo Aguilar Le tenía una pipa Gumbel Sindo Aguilar Que era el dueño Del carnaval Ah Del bar El carnaval Del bar del carnaval Claro En la cordialidad Con la doce Claro En la cordialidad Con la doce Y le tenía una poltrona Especialmente Para el jefe Ah Para que el jefe Lo sentaba con una pipa Y como si estuvieran En playa Y fumando Ay Oye Es que yo no puedo creer Que Paco Bueno Pero claro Que ya queda claro Que esas humaredas Algo te quedaba Paco Si Porque se te veía Sonreído Todo el día Yo estaba De 18 años Y la policía No dejaba entrar A los bares A los niños Echí Y tú eras niño Y porque Todas pandiño Con esas axilas De 21 niños Ah Ya Es que tú eras niño Porque eras 18 En esa época Claro Y la edad mayor Era 21 años Y entonces Cualquier policía Que encontrara Un niño En el bar Que no estuviera A un joven A un joven No digas un niño Para allá Para la sur Para la sur Ah Donde Policía Y el policía Ayuquero Así le va a dar A un joven Claro Bocio Bocio Él decía Ay como estoy yo ahí Saca la chicharra Todo el mundo participaba Sí que la vaina Sí Bueno señoras y señores Estamos en el programa Satellite Con Paco Paco de Lucía Conocemos La historia De la tierra Y entonces Por eso Estamos familiarizados Con todas estas cosas Que ocurren Paco por ejemplo Quien lo creyera Ni un tabaco Se ha fumado en su vida Y sin embargo Yo fumaba tabaco Pero Roa No podía No y es verdad Tu problema de la garganta Te impedía meter humo Por la garganta Pero por la nariz No Pero te prohibieron Por la garganta Pero por la nariz No Por eso te estoy diciendo No no Te estoy hablando De las humaredas No yo no hablo De otra vaina Yo insisto En que La marihuana Es una planta Medicinal Pero no es para fumarla Es para tomarla El que se la fuma Ya la lleva directamente Al bolo Y entonces Ahí maneja Otras diagonales Tu me entiendes Pero tu te puedes tomar Tu tomita De Mary Jean Y no te hace daño Porque el cuerpo La metaboliza Y hace los filtros El Gardo Caballero Tuvo un espasmo muscular Porque estaba haciendo ejercicio La señora Lo tenía trapeando Estaba sudando Hay que decir Las vainas Como son Estaba sudando Y se metió en el baño Y le dio una vaina aquí Y un dolor en el brazo Y por acá Y se asustó Y le dice Álvaro Ariza Ahora Hubieras tenido Un cipote en tierra Tienes la banda americana Aquí Y un combo De amigos tuyos Que te queremos Que estamos ahora Sin hacer un carajo ¿Cómo le parece eso? ¿Cómo le parece eso?